Una vez que ya hemos dominado lo que es la creación de issues y su resolución en local, vamos a trabajar con remotos. Lo primero que habría que hacer es ir a la página Github y creamos nuestro repositorio remoto. Lo normal es llamarlo igual que el proyecto. Lo creamos, procurar no activar nada para quedarlo absolutamente vacío. Volvemos a aquí y lo que vamos a hacer es añadirlo. Vamos al terminal. Hicimos aquí, no hemos copiado lo que es la ruta remoto, la copiamos y aquí ponemos que es, con esto añadimos un repositorio remoto y le vamos a llamar en este caso Origin, que es el nombre más típico y lo añadimos. Lo que sería hacer un push, que es subir todas las ramas al remoto. Si nos vamos a la página Github, vamos a ver que una vez subido todas las ramas y actualizamos, ya tenemos nuestro repositorio aquí con todas sus ramas subidas. Y si vemos cómo me queda, han aparecido unas referencias que son en morado, que son las remotas, entonces hemos subido absolutamente todas las ramas. Entonces funciona exactamente igual. Si yo quiero hacer un nuevo issue, aunque tenga remotos, yo siempre trabajaré con locales, con ramas locales. Entonces, en la rama local de desarrollo, voy a crear mi nuevo issue. Realmente es muy parecido porque sigo trabajando en local. Una he creado mi nuevo issue, haría un cambio. Vamos a crear la rama en la clase C5 y, como siempre, haríamos un commit sobre los cambios que hemos creado. Y este era el issue Vemos que funcionamos igual. ¿Cuál hay diferencia ahora? Que, evidentemente, queremos cerrar este issue. ¿Qué habrá que hacer? Comprobar si realmente el remoto sigue apuntando este commit. Hay que asegurarse justo antes de incorporar a desarrollo. Entonces, ¿cómo se comprueba? Haciendo un git fetch origin. ¿Vale? Con esto leemos el remoto y veis que no dice nada. Por lo tanto, significa que estamos actualizados. ¿Vale? En este caso, si estamos actualizados, se actuaría igual que siempre. Lo que haríamos es cambiar a la rama de desarrollo. ¿Vale? Una vez cambiamos, haríamos el merge. Y pondríamos aquí el issue que debemos mezclar. Fijaros que esto es exactamente igual como que hacíamos antes. ¿Vale? ¿Cómo nos ha quedado? Pues vemos que hemos hecho la fusión, como siempre, correctamente. Con la única diferencia de que vemos que el remoto no ha avanzado. ¿Por qué? Porque para avanzar tenemos que hacer un push. ¿Vale? Y subirlo remoto. Entonces, vemos que este va a avanzar hasta aquí. En este caso, cuando hacemos un push al remoto, sólo se permiten avances rápidos. Y veis que entre el origen, entre el remoto que está aquí y este de aquí, hay una continuidad en el tiempo y puede haber un avance rápido. Y, por lo tanto, nos permite hacer un push. ¿Vale? Pues haríamos git push. Y subiríamos este repositorio. Vamos a ver que, en definitiva, no me va a protestar. Todo va correcto. ¿Vale? Y veis que lo que ha ocurrido es que ha subido, sube el remoto aquí. Y ahora sí que podemos trabajarlo por definitivo. ¿Vale? Y así seguiremos trabajando. Vamos a suponer una situación algo más compleja. ¿Vale? En este caso, vas a crear un nuevo issue. ¿Vale? Y voy a hacer un pequeño cambio. ¿Vale? Pues... New. ¿Vale? ¿Vale? Hago el comit oportuno. ¿Vale? Hago el comit oportuno. ¿Vale? Hago el comit oportuno. ¿Vale? que que este local ha avanzado para ello lo que voy a hacer es bueno pues no ha tardado mucho tiempo me voy directamente a la página de hija evidentemente esto lo hacemos porque es una demo pero nunca se toca código directamente la página de hija vamos a coger este ficherito por ejemplo para meterle simplemente un pequeño cambio pero lo tenemos que hacer en la rama de desarrollo lo mejor y cuando trabajamos ramificado es que la rama por defecto será desarrollo para cambiarlo pues nos iríamos aquí dentro de las posibles ramas veis que tenemos rama por defecto que es master vamos a elegirla vamos a cambiarlo porque cuando trabajamos con ramificado suele ser mejor trabajar con desarrollo la actualizamos y ya tenemos la rama de desarrollo por defecto entonces volvemos aquí y vamos a editar este ficherito repito lo que vamos a hacer meter un blanco y lo que voy a hacer es un commit a la rama de desarrollo y ok lo que busco es complicarme un poco la vida del punto de vista local imaginaos que nosotros queremos incorporar el issue 5 a desarrollo pero tenemos que estar seguros de que desarrollo nuestro desarrollo local está actualizado respecto al remoto como lo vamos a saber haciendo un fech vale hacemos un fech y recuperamos si analizamos vamos a sincronizar lo veis que yo tengo mi local aquí lo veis en cambio el remoto tiene tiene esta posición por lo tanto yo ahora no puedo incorporar y su 5 a remoto primero tengo que hacer es actualizar la rama de desarrollo vamos a hacerlo de aquí que es más rápido que simplemente lo que hacemos es activarla siempre lo primero y una vez activado la mezclamos con remoto con avance rápido que lo podemos hacer directamente desde el entorno gráfico vale hemos hecho una fusión con avance rápido y ya tenemos aquí actualizado que ocurre si nosotros queremos incorporar y su 5 a la rama de desarrollo tenemos el problema de siempre vemos que yo a partir de este desarrollo está avanzado pues tenemos que hacer primero incorporar los cambios de desarrollo a nuestra rama antes de poder continuar vale en ese día activamos y y y y aquí ponemos no hace falta ponerlo hace rápido y vamos a enter y i 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 y i i i i mí y yo sigo trabajando vale y por último que me queda ya incorporar los cambios y su 5 a desarrollo dije que en este caso como si avanza rápido no hay ningún problema pues vemos que no ha habido conflictos ha ido todo bien y ya quiero incorporar para desarrollar entonces vuelvo a cambiar a la rama de desarrollo y a continuación hacemos el match que en este caso es necesario hacerlo con avanza rápido que es el orden es inverso y su 5 dentro de desarrollo y aquí es con la rama y su 5 si todo está correcto y nos quedamos aquí veis que ya queda otra vez bien incorporamos cambio de desarrollo a mi rama y luego yo ya incorporo eso 5 que me falta dejar esta rama remota actualizada no lo dejéis así es muy importante en cuando terminemos subir subir la rama de desarrollo y si analizamos el código ves que ya quedamos ya queda todo perfecto es decir aquí el desarrollo actualizado local con remoto queda mi sub 5 como siempre y ya puedo abandonar mi sub 5 porque lo doy por cerrado la siguiente parte imaginemos que ya tenemos un código un desarrollo bueno lo queremos liberar sería hacer una liberación para ello es estando activado la rama de desarrollo vamos a crear una rama y tenemos que establecer el número de rama para eso lo mejor es casi previamente vamos a abrir el pon y buscar estamos manejando la versión 1 0 0 snapshot vale pues yo voy a crear una rama que va a ser voy a liberar en este caso versión 1.0 recordad que la rama sólo tienen dos dígitos y en este caso vamos a llamarla release vale creamos la rama lo siguiente yo no voy a liberar la 1 0 0 en solo si no voy a liberar la 1 0 0 en este caso es release cambiamos el pon vale una vez hecho esto hacemos un commit e indicamos .0 .3 vale actualizamos el pon con la nueva versión y hacemos commit este vale vemos que trabajamos esta rama release que lo siguiente sería ir al terminal y subir esa rama vale una vez subida en este caso no tenemos integración continua, pero cuando lo tengamos habré que esperar que la integración continua me diga que se han lanzado todos los test con esta rama en el remoto y va todo bien ¿vale? una vez hecho esto ¿qué me quedaría? coger master que está aquí abajo y bueno, hay otras maneras, pero lo más fácil va a ser la rama master, borrarla y aquí dentro crearla ¿vale? ya tenemos aquí la rama master y a continuación ya la podemos subir en este caso como se permite avanzar rápido no va a protestar ¿vale? pero recordad que cuando cambiamos master de rama release a otra rama release habrá que hacer lo mismo pero forzando ¿vale? en este caso se medía añadir este comando de forzar te voy a decir que ya está actualizada pero sí garantizamos que cambia realmente y ya tenemos aquí entonces master local y master remoto también esperaríamos a que se hiciera el despliegue y asegurarnos que se ha desplegado correctamente y a partir de ahí lo que haríamos ahora ya es crear la etiqueta ¿vale? pues nos volvemos aquí y creamos la etiqueta la vamos a llamar versión 1.0.0 y en este caso podemos hacerle cualquier mensaje y voy a poner ¿vale? creamos la etiqueta cuanta canción vale si fijaros que si nos citamos aquí ha tenido que aparecer la etiqueta veis aquí abajo que es la versión 1.0.0 release vale también no basta esto habría que subir la etiqueta vamos a subirla al remoto y pondríamos el nombre en la etiqueta vale entonces vamos a subir la etiqueta al remoto así todo va bien vale una vez funcionado si nos vamos al remoto vamos a actualizar la página veis que vamos a ir a la página principal han aparecido aquí desde las releases una nueva etiqueta que la acabamos de subir ¿vale? entonces si pinchamos aquí las releases viene nuestra nueva release la versión 1.0 release ¿lo veis? ¿qué podríamos hacerlo? editarla y bueno ponerle el vamos a poner datos un título de release como queramos llamarla ¿vale? en este caso sería la 1.1.0 y aquí una descripción vale bueno en definitiva pondríamos aquí podríamos subir aquí algún archivo binario o lo queríamos subirle y damos a publicar en este caso veis que ya me ha publicado hasta el primer release y bueno podemos ver como etiquetas que hemos subido o como release ¿vale? vamos a nuestro código y ya nos quedaría la última opción que es evidentemente si hemos liberado esta versión volveríamos al desarrollo y tenemos que indicar que ya ahora ya no estamos trabajando a partir de este instante vamos a empezar a trabajar las mejoras con la versión 1.1 snapshot ¿vale? y hacemos un commit y va a ser ya la versión 1.1 snapshot vale damos un commit y nosotros ya a partir de ahora ya trabajaremos con esta nueva versión esta ya está liberada y esta versión no se toca ¿vale? y como siempre que trabajamos remotos cada vez que modificamos desarrollo ¿qué hay que hacer? subir la rama de desarrollo también es clas perdón vale a ver si va todo bien y ya tenemos aquí subida y todo actualizado vale imaginaos que ahora esta versión 1.0 una vez que está en producción da un problema nos avisa a los que le han tenido un error y tenemos que corregirla ¿vale? pues lo que haríamos es primero es activar la rama release secado la activaríamos ¿vale? y para corregirla lo estemos aquí y vamos a crear como un nuevo issue pero en este caso en lugar de issue le vamos a llamar bug ¿vale? y vamos a poner la 5 podemos suponer que es el bug 6 ok crearíamos una barra bug y pediríamos a funcionar como siempre por ejemplo vamos a modificar algo de video vamos a suponer que hemos corregido algo que aquí pues faltaba algo le hemos corregido que es el que me daba el error donde estamos una vez corregido pues vamos a hacer el commit correspondiente ¿vale? y aquí es ¿vale? hemos arreglado el error indicaríamos sobre qué estamos trabajando que en este caso es el bug 6 commit ¿vale? y arreglamos a continuación ¿qué hacemos? esto es como una especie de issue lo fusionaríamos con la rama release entonces nos vamos al terminal y haríamos git checkout con la rama release punto cero la que estábamos trabajando y lo que haríamos es un merge y fusionamos en este caso tampoco queremos avanzar rápido y fusionamos y aquí ponemos el mensaje merge es el 6 bueno ya está en el interno que me está molestando y fusionamos con la rama que es bug cero bug 6 ¿vale? le damos aquí vemos cómo ha quedado y ves que hemos hecho la fusión correctamente y ahora vamos a proceder a liberar la siguiente ¿vale? evidentemente como hemos cambiado ya la rama release tenemos que ir a a POM y decir vale pues lo siguiente es que vamos a liberar la 1 0 en este caso como ha sido un bug se modifica se modifica el tercero dígito ¿vale? haríamos el commit pertinente y pondríamos versión 1.0.1 y un release ¿vale? commit ¿vale? ya hemos hecho esto y pasaremos a la liberación ¿vale? pues liberarlo significaría git push origin en este caso hay que subir la rama release 0 y repetimos el proceso ¿vale? habría que coger el master cogerla de aquí la borramos y la situamos aquí y un exitodo aquí lo que haríamos es subir master a ver si lo tenemos por ahí no muy lejos aquí ¿vale? subiríamos master y ahora que no me falta vemos que tenemos aquí una etiqueta habría que crear aquí otra etiqueta pues cogeríamos aquí y crearíamos la siguiente etiqueta a ver si no tenemos aquí aquí solamente la etiqueta sería la versión 1 ¿vale? y subimos la etiqueta ¿vale? una etiqueta ya volvemos a tener la situación normal ya hemos liberado la siguiente versión la 1 1 1 1 1 1 ¿vale? nosotros eso sí a la hora del nivel de desarrollo nosotros seguiríamos con nuestro rama de desarrollo las nuevas amazas que tuviéramos ¿vale? si nos vamos a la página de Github vemos que ya tenemos dos digamos liberadas ¿vale? la primera y esta misma si ya queremos editarla y ponerla otra vez indicando bueno pues que bugs han arreglado y demás chau chau